8 de abril de 1945, a unos 5 kilómetros al noroeste de la ciudad de Weimar, Alemania nazi, los prisioneros del campo de Buchenwald, utilizando un transmisor secreto de onda corta y un pequeño generador, envían el siguiente mensaje en código morse. A los aliados, al ejército del general Patton, este es el campo de concentración de Buchenwald. Llamada de socorro, solicitamos ayuda. Quieren evacuarnos. Las SS quieren destruirnos. Tres minutos después de la transmisión, los presos desesperados reciben el mensaje Esperad, corriendo en vuestra ayuda, Estado Mayor del Tercer Ejército. Tres días después, el 11 de abril, la 6ª División Blindada Estadounidense libera Buchenwald y encuentra a más de 21.000 supervivientes débiles y demacrados. Entre ellos hay casi mil menores, en su mayoría adolescentes, y un niño que solo tiene 4 años. El rostro de este pequeño, con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo un rudimentario patinete de madera, se convertirá en uno de los símbolos icónicos del holocausto. Su nombre es Josef Schleifstein. Josef Schleifstein, hijo de padres judíos, nació el 7 de marzo de 1941 en el gueto judío de Sandomiers, situado en la Polonia ocupada por los alemanes. Schleifstein y sus padres, su padre Israel y su madre Esther, vivieron en Sandomiers durante su existencia como gueto, desde junio de 1942 hasta enero de 1943. Después de la liquidación del gueto, la familia fue trasladada al gueto de Chestojova, donde con alta probabilidad los padres fueron puestos a trabajar en uno de los campos de la fábrica Hasak. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hasak se convirtió en un conglomerado nazi de fabricación de armas con docenas de fábricas en toda la Europa ocupada por los alemanes, que utilizaban mano de obra esclava a gran escala. Decenas de miles de judíos de Polonia y otros prisioneros murieron produciendo municiones para Hasak. Debido a que los guardias nazis mataban a los niños, que eran demasiado pequeños para ser utilizados como trabajadores, los padres de Josef lo ocultaron en el sótano. En enero de 1945, cuando se cerraron los campos de Hasak y sus operaciones se transfirieron a Alemania, la familia Schleifstein fue deportada al campo de concentración de Buchenwald, donde llegaron el 20 de enero de 1945. Al llegar, los padres de Josef fueron enviados a la derecha para convertirse en trabajadores esclavos, mientras que Josef fue enviado a la izquierda, al grupo de niños pequeños y ancianos u otros considerados no aptos para trabajar, quienes serían asesinados de inmediato. En la confusión general durante la formación de la fila, sin embargo, el padre de Josef encontró un saco grande y con una advertencia severa de mantenerse absolutamente quieto y en silencio, colocó a su hijo en él. El saco, que contenía las herramientas de cuero del padre y algo de ropa, permitió que Schleifstein fuera introducido de contrabando en el campo, sin ser detectado por los guardias. La madre de Schleifstein fue enviada al campo de concentración de Bergen-Belsen y aquellos que se habían alineado a la izquierda fueron todos asesinados. Durante un tiempo, Schleifstein fue escondido por su padre con la ayuda de los prisioneros alemanes antifascistas, pero finalmente fue descubierto. Sin embargo, le salvaron la vida, en parte porque los alemanes valoraban la artesanía de Israel y en otra parte porque les caía bien el niño. Los guardias de las SS llegaron a tratar a Josef como a una mascota del campo e incluso lo hicieron aparecer en el pase de lista de la mañana con un uniforme a rayas del tamaño de un niño. Durante estos pases de lista saludaba al guardia e informaba. Todos los prisioneros contabilizados. Sin embargo, cuando había inspecciones formales por parte de los funcionarios nazis visitantes, Josef tenía que ser escondido. A pesar de este trato especial, en un momento dado, Josef estaba en fila para ser ejecutado, pero su padre intervino en el último momento para salvarlo. En Buchenwald, su padre fue valorado por su servicio en la fabricación de sillas de montar y arneses. Durante su encarcelamiento, Josef enfermó gravemente y durante un tiempo vivió en un hospital de campo. El campo de Buchenwald fue liberado el 11 de abril de 1945 por la 6ª División Acorazada Estadounidense. Después de que el general Patton recorriera el campo, ordenó al alcalde de la cercana ciudad de Weimar que trajera a mil ciudadanos a Buchenwald para mostrarles el crematorio y otras pruebas de las atrocidades nazis. Los estadounidenses querían asegurarse de que el pueblo germano asumiera la responsabilidad de los crímenes nazis, en lugar de descartarlos como propaganda de atrocidades. Muchos de ellos lloraban y algunos incluso se desmayaron al ver los cadáveres, los supervivientes hambrientos detrás de las vallas de alambre de púas, así como una mesa con pinturas sobre pieles humanas, lámparas hechas de piel humana y varias partes del cuerpo conservadas en alcohol. También se podían observar dos cabezas reducidas a una quinta parte de su tamaño normal. Cuando los mil ciudadanos de Weimar visitaron Buchenwald, afirmaron que no sabíamos lo que estaba pasando. Sin embargo, muchos supervivientes no les creyeron. Años después del final de la guerra, Gerd Schramm, que había estado encarcelado en Buchenwald desde julio de 1944 hasta la liberación, recordaba haber pensado «Mira ahora todo lo que pasó aquí con tu connivencia». Entre julio de 1937 y abril de 1945, las SS encarcelaron en Buchenwald a unas 250.000 personas de todos los países de Europa. Las cifras exactas de mortalidad en el campo de Buchenwald solo pueden estimarse, ya que las autoridades del campo nunca registraron un número significativo de prisioneros. Las SS asesinaron al menos a 56.000 prisioneros varones en el sistema de campos de Buchenwald. Unos 11.000 de ellos eran judíos. Yosef Schleifstein fue fotografiado numerosas veces cuando se liberó el campo. En muchas instantáneas, los niños están vestidos con trajes hechos con uniformes de soldados alemanes, porque debido a la escasez de ropa, él y los otros pequeños no tenían nada que ponerse. Yosef, de cuatro años, recordó con alegría la liberación por varias razones. Primero porque a partir de ese día ya no tenía que volver a esconderse. En segundo lugar porque empezó a comer y beber mucho más. Y tercero, Yosef recuerda esto con gran recocijo porque hubo montones y montones de paseos que los estadounidenses le dieron en sus tanques y jeeps. Sin embargo, a cientos de niños que fueron liberados en Buchenwald les fue mucho peor. No solo habían experimentado la brutalidad del holocausto, sino que también perdieron a sus padres. Uno de ellos contó más tarde su historia. Acabo de perder a mi padre y he presenciado el asesinato de mi hermano justo a mi lado. El trato inhumano que habían recibido significaba que los niños necesitaban volver a aprender a vivir en sociedad. Los niños de Buchenwald pasaron su infancia rodeados de terror y muerte, y como resultado eran rebeldes contra la autoridad, llenos de ira y sin educación. De hecho, la sociedad veía a los niños supervivientes como bienes dañados que se acabarían convirtiendo en psicópatas. Los niños tuvieron que volver a aprender todo. Incluso comer se transformó en un desafío. Su hambre extrema y su inexperiencia en el comportamiento ordinario les privaron de buenos modales en la mesa. Tiraban comida, se atiborraban vaciando sus platos en minutos y se la metían en los bolsillos para guardarla para más tarde. Con la ayuda de protectores benévolos que les dieron una disciplina constante, los niños, poco a poco, volvieron a aprender cómo comportarse. Una vez que llegó el momento de dejar el orfanato y salir solos, muchos de los niños se mudaron a Australia o Canadá para distanciarse de su terrible pasado. El padre de Josef no perdió tiempo y trató desesperadamente de buscar a Esther, pero no la encontró. Después el Comité Judío para la Distribución Conjunta los ayudó a ir a Suiza para un periodo de recuperación y tras unos meses regresaron a Alemania para buscar nuevamente a la madre de Josef. Milagrosamente ella también había sobrevivido al holocausto y la encontraron en Dachau, en el sur de Alemania, donde se estableció la familia. Josef también participó en el juicio del campo de Buchenwald, celebrado en Dachau, Alemania, por un tribunal militar estadounidense del 11 de abril al 14 de agosto de 1947. Testificó a favor de la acusación contra los detenidos, 31 exguardias y funcionarios del campo. De los 31 acusados, entre los que se encontraban cuatro reclusos acusados de delito contra otros prisioneros, 22 fueron condenados a muerte. El resto se vieron condenados a ingresar en prisión. En 1948, la familia Schleifstein emigró a los Estados Unidos. Mientras vivía allí, Josef fue entrevistado por un periodista y fotografiado vistiendo su uniforme de Buchenwald. Al final, la familia se estableció en Brooklyn, donde nació Benjamin, el hermano de Josef, en 1950. Israel Schleifstein murió en 1956 y su esposa Esther en 1997. Tras ello, sin embargo, Schleifstein no habló de sus experiencias, ni siquiera con sus propios hijos, hasta décadas después. Los recuerdos de Josef de haber estado escondido en sótanos y lugares oscuros lo persiguieron durante años, causándole terribles pesadillas, dándole miedo a la muerte y una aversión de por vida a estar en la oscuridad. Hoy Josef Schleifstein es padre de dos hijos. Se jubiló en 1997, tras 25 años en una empresa de telecomunicaciones estadounidense. Josef sirvió de inspiración para la película de 1997 La vida es bella, que ganó tres premios de la Academia. Aunque los nazis intentaron asesinar a todos los judíos, no lo consiguieron. La venganza de Josef no es sólo que sobrevivió y también participó en el juicio del campo de Buchenwald, que resultó en la ejecución de 11 criminales nazis, sino que su legado y su valentía continuarán a través de sus dos hijos. Ocho décadas desde que los nazis asesinaron a 6 millones de judíos en el holocausto, sólo unos pocos de los que sobrevivieron todavía están vivos para dar testimonio. Hoy, ante el negacionismo del holocausto y el creciente sentimiento nacionalista en toda Europa, es más importante que nunca compartir y preservar las lecciones de este oscuro capítulo de la historia, porque aquellos que no pueden recordar el pasado, están condenados a repetirlo. Gracias por ver el video.